La cifra ha sido considerada la más alta en los últimos 12 años, pues en febrero del 2018 hubo sólo 36.751 casos. Entre los migrantes que cruzaron, 40.000 llegaron en familia y 7.000 fueron menores no acompañados. De ellos, el 90% provenía de Guatemala. Sin embargo, Honduras se convirtió en el segundo país con más nacionales que llegaron ilegalmente a Estados Unidos. Desde octubre del 2018, el Departamento de Seguridad Fronteriza ha detenido a más de 268.000 personas, lo que representa un aumento del 97% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta aquí el dato preciso que tenga un excelente día.